Contanos sobre la telenovela, esta experiencia que se está iniciando, tengo entendido, en Uruguay, ¿no? Sí, sí, en Uruguay nosotros no teníamos ningún tipo de película así hecha, en lengua de señas, completamente sorda, diríamos, y sería como nuestra primera producción visual sorda de este tipo. Es una telenovela donde se muestra la comunidad sorda como una comunidad lingüística minoritaria, o sea que justamente quisimos, o los propios sordos quisieron romper con los estereotipos de la enfermedad, la falta y todo eso, y es simplemente la vida de unas personas comunes hablando una lengua diferente a la mayoritaria, pero también común. Bueno, nuestra primera experiencia de este año que pasó fueron 12 capítulos, en realidad es una telenovela, pero en realidad sería una webserie, es decir, es una serie pensada para la web, y se levanta por YouTube en el canal de la Universidad de la UDELAR, una vez por semana, son capítulos que duran 5 minutos y 12. Nosotros la experiencia que hemos tenido a partir de esta primera temporada, temporada, es que esos capítulos fueron demasiado cortos, y a la larga la gente como que perdía, era, digamos, salvo algunos que seguían, ¿no?, muchos, pero en realidad era como 5 minutos es muy poco, a mi criterio, para mantener esa continuidad. Entonces, para la próxima temporada estamos pensando hacer mucho menos capítulos, y por lo menos 20 minutos cada uno. Nos parece que es una mejor opción. Bueno, la temática de la telenovela se trata de dos jóvenes, 20 y poquito, que viven con sus padres, y en el caso uno es sordo, hijo de oyentes, y otro es sordo, hijo de sordos, que eso muestra, al entrar a la comunidad, son experiencias de vida bien diferentes. Entonces empieza la telenovela en la Rambla de Montevideo, que es muy linda, y el sordo, hijo de oyentes, le dice al sordo, hijo de sordos, vos sí que la tenés fácil, porque tus padres hablan la lengua de señas, te aceptan como sordo, a mí como que me rechazan, me impiden hablar la lengua de señas, quieren que hable español, que es algo que yo nunca voy a poder hablar, y no me comprenden, no me entienden, y me quieren volver un oyente, cuando yo no la soy sordo. Entonces el otro le dice, sí, sí, tenés razón, en mi caso es todo bien en ese sentido, pero a mí yo también tengo problemas. No, es que problemas vas a tener, le dices, y tus familias son re buena onda, y dicen, no, lo que pasa es que yo soy gay, y no aceptan mi ser gay. Entonces muestra de alguna manera dos cuerpos diferentes para familias que no pueden ideológicamente recibirlos, y son cuerpos que deben ir a buscar sus identidades afuera de la identidad familiar. Para poder verla, pueden entrar al canal de la universidad, que son siglas complicadas, o si no pueden poner serie, identidades, porque el nombre de la serie se llama identidades, que en lengua de señas no está así, serie, identidades, y pongan, por ejemplo, sordos, serie, identidades, sordos, en YouTube, y ahí te aparecen todos los capítulos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!